Muchas gracias, vicepresidente. Y a continuación le paso la palabra al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para dar cuenta también de las medidas aprobadas en el día de hoy. Gracias, ministra. Muy buenas tardes a todos y me uno a esos deseos de felicidad por poder volver a tener estos contactos. Yo voy a hablar de dos actuaciones, un anteproyecto, que creo que es un paradigma en nuestra legislación y en nuestra sociedad, y después un ámbito muy concreto, como es el de Justicia. España ratificó en el año 2008 el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a partir de ahí empieza la obligación de transformar una legislación que tiene que dar cabida a una nueva forma de entender nuestras relaciones con las personas. Hay hitos en el 2011, en el 2019, quizás la reforma más importante en materia electoral general, que permite a 100.000 personas de las llamadas anteriormente incapaces, hoy afortunadamente y con mayúsculas discapaces, poder ejercer libremente su voto. Yo quiero dar unas líneas generales de este anteproyecto de ley por el que se reforma fundamentalmente la legislación civil y procesal para, precisamente, el apoyo, porque esa es la palabra clave de este anteproyecto, a las personas con discapacidad. Tradicionalmente hemos distinguido entre capacidad jurídica, es decir, todo ese paquete de derechos que nacen con la persona y la capacidad de ejercitarlos. De tal modo que aquellas personas que se les llamaba incapaces no podían, por falta de capacidad, desarrollar su vida en el tráfico ordinario de cualquier tipo. Y había unos instrumentos legales para suplir esa falta de capacidad. Estoy hablando de la patria potestad prorrogada, cuando se alcanzaba a la mayoría de edad. La rehabilitada, si había habido una situación anterior y que provoca, después de un ejercicio libre, su imposibilidad. O cuestiones cuando no existían los progenitores, las tutelas. Y esto determinaba dos tipos de personas, aquellas que se desenvolvían con plena capacidad jurídica en todos los entornos y aquellos que no podían y necesitaban otro que lo hiciera por él. El cambio de paradigma de esta ley es un elemento transformador social y es un elemento que se potencia en el artículo 12 del convenio internacional que he hecho referencia antes, pero algo mucho más cercano, en nuestro artículo 10 de la Constitución, es decir, la dignidad de la persona. Es la dignidad de las personas la que nos permite decir hoy que todos nacemos con una capacidad jurídica y que somos capaces de proyectarla en función de nuestras capacidades en un entorno. Por tanto, ¿qué es lo que verdaderamente se transforma? Esa incapacidad se transforma en simplemente necesidad de apoyo y en ese sentido se modifican todo un paquete de leyes que hacen relación a esto. Estoy hablando de la ley del notariado, sobre todo código civil, ley hipotecaria, ley de enjuiciamiento civil, ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, ley de registro civil y la ley de jurisdicción voluntaria. Podríamos entrar, pero creo que es mucho mejor que lo hagamos después. Es una ley que en principio tiene siete artículos, pero que después despliega en todas estas leyes muchísimas actuaciones. Se regula, y quizá el código civil sea lo más llamativo, se regula toda la nueva situación de la tutela, que queda solo ya para los menores, porque las personas, insisto, las personas que tienen algún tipo de discapacidad lo único que necesitarán será un apoyo. En este sentido habrá que tener en cuenta lo que exteriorizan y lo pueden hacer con carácter preventivo a entrar en esa situación, con lo cual se da validez a estos mandatos y una especie de, permítanme la expresión de testamento, que permitan decir qué ocurre si yo llego a esta situación, cómo se va a marcar el apoyo. La figura básica ya no es la tutela, que desaparece con esta finalidad. Y quédense con el término, curatela. Esa es la palabra clave para atender a ese apoyo que estamos diciendo que pueden necesitar algunos de nuestros compatriotas. A partir de ahí, muchas actuaciones, cuando son puntuales, una defensoría judicial, cuando no a través de la voluntariedad de la ley de jurisdicción voluntaria, caso de que haya discordancias, pues enterrarán los jueces en la vía contenciosa. Pero, en suma, y no quiero cansarles con el articulado, creo que es una ley absolutamente consensuada. No me cansaré de decir el gran apoyo que ha prestado a la conformación de la misma el CERMI y por eso espero que cuente, ahora que empieza su tramitación parlamentaria, con una tramitación rápida, porque es mucho lo que se contempla, mucho lo que está consensuado y mucho sobre lo que nos afecta como sociedad. Porque, insisto, esta es una de las leyes de las que nos podemos sentir orgullosos como sociedad, porque nos permite ser más iguales, porque la única diferencia será la que marque las diferencias, no de derechos, sino de capacidad de comportarnos ante ellos. Por tanto, creo que es una ley por la que nos tenemos que felicitar. Segunda materia que he llevado al Consejo de Ministros es una actuación muy concreta de justicia en atención a unos objetivos determinados. Como sabemos, la justicia ha estado también a una baja actuación, fruto del confinamiento al que nos hemos visto sometidos todos los españoles, lo que ha provocado que en una Administración generalmente atrasada se produzca una situación de mayor colapso. Si a eso le añadimos que la salida de esta situación va a determinar un bloque de pleitos, es por lo que, con carácter anterior, en el Decreto 11 del 20, de ámbito social y económico, introdujimos una disposición adicional en un decreto, sí, rabiosamente de economía, medidas para justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que la justicia es un elemento dinamizador de la economía y que, por tanto, teníamos que tener previsto una situación para, en cuanto terminara, el estado de alarma. Y así se puso en la disposición a la que he hecho referencia. En el plazo de 15 días desde el levantamiento del estado de alarma se establecerán planes de actuación, aprobados por el Consejo de Ministros, para la jurisdicción laboral –no hace falta que les explique la cantidad de asuntos que va a haber, diferencias de despidos, ERTE, etcétera–, jurisdicción contenciosa-administrativa, es decir, toda esa avalancha de recursos contra sanciones o todo ese aparato enorme que hemos denominado escudo de protección, cuando alguien entiende que tiene derecho a una ayuda y no, agotada la vía administrativa, pueda acudir a los tribunales y a los juzgados de los mercantil. Por tanto, esas tres áreas fueron prioritarias y así se dispusieron. Y lo que llevaba es precisamente esa situación, que no es una actuación aislada, porque esto tienen que enmarcarlo en una base con tres pies. Uno, el Real Decreto de Ley que se aprobó, este plan de choque que ahora estamos presentando y una ley de agilización de justicia sostenible que está tremendamente consensuada con el sector, con las doce comunidades autónomas, Consejo del Poder Judicial, Fiscalía y con operadores jurídicos y sindicatos, en orden a poner en marcha la reactivación de una Administración que no ha gozado de esa celeridad o efectividad que nuestra Constitución nos dice. Por tanto, entiéndanlo como unas medidas que tienen que encardinarse en una visión más global, que a la vez se inserta en otro más global que es la Justicia 2030. Pero me quedo exclusivamente con los planes de choque hecho este preámbulo. Lo hemos articulado en dos fases, una primera del 1 de septiembre al 31 de diciembre, que afecta directamente a los juzgados de lo social y los juzgados de lo mercantil. Creo que tienen ya en su poder unas presentaciones con todos los datos, con lo cual se los puedo ahorrar para no hacer más larga la intervención, donde a través de tres mecanismos, juzgados con autorrefuerzo, apoyos externos y después lo que hemos denominado medidas estructurales, afrontamos ese plus o esa ralentización que han tenido los juzgados de lo social. Es fundamental que le demos dinamización a las situaciones personales generadas por los despidos, las discrepancias con los ERTE. Ahí tienen todo el desarrollo. ¿Por qué no entran los juzgados de lo contencioso en este primer momento? Porque, como les decía, los juzgados de lo contencioso tienen que agotarse primero la vía administrativa antes de recurrir a ella. Por lo tanto, el despliegue más potente se realiza en la segunda parte, es decir, a partir del 1 de enero. Es un programa que está en plena coordinación, se basa en actuaciones por objetivos y se crean unas unidades de común acuerdo con el Consejo del Poder Judicial a los efectos de poder estar controlando cada 15 días lo que se está haciendo. Y ahí se establecen los requisitos para poder acceder a estos programas y a medir los resultados que tienen que dar. Porque lo que está claro es que es un plan de actuación por objetivos. Ahí tienen el desglose también de los 50 millones en los que va insertado. Y una cosa que no puedo terminar de decir. Es fruto del trabajo de todos, de las 12 comunidades autónomas que también intervienen en el paquete de funcionarios de recursos humanos que tienen transferidos. El Consejo del Poder Judicial, con el que, insisto, hemos planificado estos planes de choque, pero a la vez vamos a hacer, porque es importantísimo, el seguimiento constante de cada una de las actuaciones, insisto, por tercera vez, es un plan por objetivos y, por tanto, tendremos la posibilidad de acelerar y poner en marcha esos fondos, esos problemas humanos que se plantean ante la justicia. Porque la idea es esa. La justicia no es solo la efectividad de la tutela judicial en orden a resolver el litigio entre dos personas. Es también un elemento claramente dinamizador de la economía. Y no podemos olvidar que tenemos cerca de 5.000 millones paralizados o depositados en las cuentas de depósito y consignaciones. Por tanto, hagamos que la economía se mueva, hagamos que las personas resolvamos los problemas y este es un buen mecanismo para ello. Gracias.